En este momento la conferencia de la prensa del Real Estelí en la mesa principal, el entrenador Antonio Olivas. De la misma manera una pregunta por el medio y levantamos la mano para la expresión. Profesor, buenas noches, Julio Ibañez de TUDN. ¿Qué representa este triunfo para el Real Estelí y cómo hacer para que en la Ciudad de México alcance con este doce aumento? Bueno, la verdad es que primero contento por estar compitiendo a estos niveles y esa actitud del Real Estelí que nos llevó a lograr estos tres puntos es básica. Se debe mantener porque de hecho de visita va a ser mucho más difícil. Para nosotros es trascendental histórico y esperamos continuar con esa dinámica positiva que nos permita competir en México. Nadie dice que es fácil, va a ser difícil, aquí también lo fue. Sin embargo, sacamos un resultado histórico y hay que seguir por ese camino. ¿A qué le atribuí esta victoria? ¿A fe, fortuna, suerte? Porque el equipo tuvo una primera parte un poco imprecisa, pero después se recompuso, el rival no aprovechó. ¿A qué le atribuí esta victoria? Trabajo, compromiso, evolución. Yo creo que lo más importante en el juego es recomponerse. La verdad es que hubieron algunos activajos y se fue mejorando de poco, agarrando mucha confianza. Pudimos hacer un gol más que nos hubiera dado más tranquilidad. Sin embargo, hay un elemento básico que es donde podemos competir contra cualquiera y es la actitud y la intensidad y se puede trabajar contra cualquier atrasario. Sin embargo, hay situaciones técnicas que hay que trabajarlas y mejorarlas si queremos continuar por ese camino. Buenas noches, entrenador Helmut Canales de Tumbola Cerca. ¿Cómo ha alcanzado esta evolución táctica tan rápido Otoniel Olivas que puede jugar línea de 5, puede hacerlo de forma intensa ante este tipo de equipos? ¿Y cómo puede hacerle daño a la América en la Ciudad de México? Recuerden que el elemento principal del juego, independientemente de los sistemas, es el material humano, en este caso los jugadores. Porque estamos con grandes jugadores que no juegan fútbol, entienden el fútbol. Y eso es básico porque las orientaciones que nosotros enviamos cuando las están recepcionando y haciéndolas adecuadamente, claro, no somos perfectos porque nos equivocamos. En el caso del Partido de México, como todos sabemos, el esfuerzo va a ser aún mayor. El América en su casa va a buscar el triunfo. De hecho, tenemos 5, 4 días para recuperar al equipo y trabajar en función de qué vamos a hacer en cada momento de juego si queremos sacar un resultado positivo. Oton, buenas noches. Felicidades por el resultado. Lástima que cae ese gol. Prácticamente en el último minuto del partido. Debe ser el resultado más importante en la historia para un club nicaragüense esta victoria ante el campeón de México. ¿Qué pasó por tu mente cuando Bonilla cobra el penal de la manera que lo hizo? Porque hay que tenerlo bien puesto para cobrarlo de esa manera en general. Sí, la verdad es que básicamente la mentalidad del jugador nuestro ha crecido. Por eso se dio ese acto, esa forma de tirar el penal. Nosotros, todos los jugadores que están en el Real Teli, nosotros confiamos mucho en ello. Y de hecho, como ustedes lo comentan, hay que estar bien parado para hacer ese tipo de situación. Ese es el tema que tiene que ver con la confianza de cada uno de los jugadores en su trabajo, en su momento. Esperamos continuar de esa manera y vienen situaciones más difíciles. Y por eso tenemos que trabajar en función de cada una de ellas para soñar en pasar a la otra ronda. Buenas noches, profesor. Eso me hacía para el balón a ti. Profesor, ¿considera usted que el penal marcado en los primeros minutos del partido fue lo que dio la confianza del equipo para llevar a cabo este partido? Sí, de hecho, normalmente esos resultados le dan mucha calma al jugador. Y el elemento siempre de intensidad que es fundamental en cada uno de los momentos es básico. Eso nos vino a elevar la autoestima, la actitud dentro de la cancha. Sin embargo, como ustedes pudieron observar, fue un cierre inventuoso del equipo América, del equipo de los mejores de Latinoamérica. Tenemos que tener oficio para controlar esta vez ofensiva. Hoy se logró, esperamos continuar de esa manera. Buenas noches, Otoniel. Felicidades. Estoy digiriendo todavía ese triunfo del exterior de abono en América. Felicitaciones. Aquí se cumplió aquella cábala. El que no lo hace, pues mira si en el primer tiempo dos o tres oportunidades no lo hizo en América. Nos tocó recibir nada más. Les felicito nuevamente. Este fútbol, recuerden que nosotros la final la perdimos contra a la abuela y nosotros pensamos que la abuela en casa no fue mejor que nosotros, pero tuvieron un tema, la hicieron, nosotros no. Este fútbol, el que hace los goles en este año. Hola, profesor. Mucho gusto. Luis Caetano, fui al partido. Sencilla la pregunta. ¿Hasta dónde va a continuar su éxito? Cada vez se supera más. Otoniel López, don Arcanisteli. Bueno, primero hay que darle gracias a Dios por la salud que nos da para seguir trabajando y el apoyo incondicional de esta junta directiva de los mismos jugadores que entran a la cancha a matarse, a entregarlo todo. Ustedes lo pudieron observar. Y eso es fundamental. Ya los trabajos, las orientaciones, los sistemas, si no han acompañado de esa entrega de nuestros jugadores, no funciona. Yo por eso siempre voy a decir que se los debo a ellos y agradecido con ellos por estarnos llevando tan largo en este torneo. Le damos la oportunidad a Camilo Velázquez del Zoom para que veas. Gracias, doctor. y que hoy da la impresión de que se granuda en el fútbol de más alto nivel posible y si dentro de ese esquema también puedes conversar un poco sobre el trabajo que hace Marlon López trabajando en Sésame de Nacho. Gracias. Si la verdad es que a veces en el desarrollo de los jugadores jóvenes nosotros los públicos tenemos culpa porque siempre nos inclinamos por el jugador de experiencia. En este caso tomamos la decisión, en el caso de ver, de dar la oportunidad y los minutos han llevado a otros niveles. Esperamos que siga trabajando para evolucionar. Eso es fundamental. El tema de Marlon López siempre ha sido un jugador de mucha entrega en la cancha. Lo que pasa es que los años, el tiempo, nos va ayudando a pensar mucho mejor y eso es lo que ha crecido mentalmente Marlon en el entendimiento de lo que debe hacer en cada momento del juego y eso ha sido básico de mi canal. Gracias. Gracias.